Si hubiera la contaminación que sale del agua con sangre de los animales que matan, fluye mucho la situación esa y por eso venimos nosotros hasta aquí. Pero traemos cinco puntos que hay que tratar, son diferentes. También traemos la situación de un terreno que se están adjudicando, la parte federal, y ahí por la vida le da la lonajera. El otro problema viene siendo de los señores mayores como yo de 65 y más que nos descluyeron de la lista que venía el programa ese.